El emblemático Parque Convivencia Infantil celebrará el 30 de abril Día de la Niñez con tres horas de juegos gratuitos para los pequeños que son el corazón de los hogares chiapanecos. El evento que vamos a llevar a cabo el 30 de abril, que es el Día del Niño, que se va a realizar con servicio gratuito de 10 a 1, en donde participan los juegos como son el tren, juegos mecánicos, inflable, maya elástica, cuatrimotos, cuatriciclos, alberca de pelotas, carritos eléctricos, gocha, ponis. Comentaron que después de estas tres horas de servicio gratuito, los juegos mantendrán su funcionamiento, pero con costo, al igual que durante el día habrán algunas sorpresas para las y los pequeños. Hacer ese día un día muy bonito para los niños, para lo más sagrado de las familias, que son sus hijitos, a que vengan a pasarla bien. Tenemos una capacidad de respuesta importante entre todos para dar varios miles de servicios. Que tengan calma para pasar, porque sí se hacen colas, ¿no? Y nosotros buscamos darles el servicio lo más esmerado posible, ¿no? Para abarcar el mayor número de niños, todos hacemos ese esfuerzo. Y nada más que tengan calma. Este parque se ha mantenido por más de 40 años en el gusto de las infancias y la ciudadanía tuxtleca, que aún acude a este espacio ubicado al norte oriente de la capital chiapaneca. Sopla vientos nuevos y siempre que hay vientos nuevos hay nuevas oportunidades, ¿no? Para plantear este, pues el rescate, no solo en el aspecto de volver a tener bonitos jardines y todo ese tipo de cosas, ¿no? Arquitectónicas, sino también rescatar la misión del parque. Que la misión del parque en realidad es de esparcimiento, sí, pero es cultural, básicamente enfocada a los niños. Comentó que se espera que la afluencia y la participación de la ciudadanía sea buena, por lo que reiteraron la invitación para este martes 30 de abril a partir de las 10 de la mañana. Esperamos también este año que así sea, ¿no? Que los papás puedan traer a los niños, porque son los papás los que traen a los niños, ¿no? O sea, no pueden venir solos. Y pues esperamos que sí, ¿no? Y esperamos por eso a través de ustedes, ¿no? Hacemos esta invitación a todos los padres de familia a que pues consideren la convivencia infantil como una opción para tener un rato agradable con su familia. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Erich Andomi.